El presidente del órgano judicial también se ha pronunciado sobre este tema pues la ley de indulto va a favorecer a muchos privados de libertad en todo caso a nivel nacional son un buen número de privados de libertad que se van a beneficiar con esta ley de indulto ojalá que con esta ley de indulto se pueda beneficiar a quienes realmente apliquen para ser beneficiados en esta ley y que no sea manejada como se manejaron en anteriores años en anteriores oportunidades a gusto y a interés de quienes realizan estos trámites dependientes del gobierno Entonces hay informaciones que se tiene y hay trascendidos que se han conocido que varios funcionarios que estaban encargados de recabar la información de parte de los internos en las diferentes cárceles se han beneficiado favoreciendo a unos que no merecían y perjudicando a otros realizando en algunos casos supuestamente cobros y eso es lo que se tiene que evitar Veamos por favor y conozcamos este reporte Bueno, el Poder Judicial o órgano judicial de Santa Cruz es siempre en coordinación con las distintas instituciones que están comprometidas en este caso con el régimen penitenciario como la policía boliviana, la fiscalía va a asumir el decreto conforme a las tareas que se van a traer como consecuencia de este decreto se van a asumir estas tareas y que significa que se va a buscar el descongestionamiento se va a buscar que muchas personas que aún continúan detenidas y que ya no deben estar detenidas puedan estar ya en libertad Además, no nos olvidemos que todo decreto también está siempre dentro del marco de una ley y dentro de una constitución política del Estado entonces en ese contexto es que vamos a extremar mayores esfuerzos para que todas las personas que están detenidas y que ya merecen estar en libertad puedan obtener la misma Ese trabajo, como les decía, se va a realizar en coordinación con las demás instituciones, con el régimen penitenciario que justamente son ellos los que están en primera línea el Ministerio Público y por supuesto, hacia el órgano judicial se va a trabajar con todas las autoridades, los jueces que tienen que ver con esta temática Hay muchas personas que se pueden beneficiar con este decreto siempre y cuando se pueda verificar que se han cumplido con los requisitos esenciales Puede darse el caso de personas que ya, inclusive por el transcurso del tiempo ya han cumplido su sentencia Puede ser, se da también aquellas situaciones con aquellas personas que ya se les ha cumplido el tiempo de detención preventiva y tantos otros factores que van a jugar un rol determinante para que estas personas puedan salir en libertad Además, también hay que hacer trámites